¿El desafío más difícil de Brawl Stars? Decidme en la caja de comentarios que os ha parecido a vosotros, pero... He hecho el desafío con Spiok y su moderador David Y estos han sido los combos que hemos utilizado No son combos definitivos En bronze hemos utilizado Carl, Bea y Crow Bea por si acaso apareciera algún tanque En plata, atrapajemas, hemos utilizado Legenio, Carl y Sandy Llegamos ahora y nos encontramos Hot Zone Donde hemos utilizado a Carl, Janet y Brock Aunque ese Brock más bien debería de ser una Bonnie Y ojito que llegamos a Diamante, Atraco Un modo que nos encanta, por lo tanto Darryl, Bull y Spike Llegamos a Mítico, Balón Brawl Utilizamos a Darryl, Carl y Gale Y se nos da extremadamente fácil Y por último Carl, Rico y Brock Aunque ese Brock mejora una Janet que con su gadget molesta mucho Bueno chicos y chicas este es el resumen de mi desafío Cuéntame el tuyo aquí en los comentarios Déjate un pedazo de like y una suscripción y... Chao, chao